¿Qué es la Universidad Politécnica de Cataluña? Francisco Martín es inventor o co-inventor en una veintena de patentes en sistemas de recomendación y machine learning, muchas de las cuales fueron compradas por Apple en 2011. Francisco, yo apago mi micrófono y te cedo la palabra. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Y ahora necesito compartir mi presentación. Como me has dicho aquí... Vale. Se ve la presentación y ¿no? Si alguien pregunta algo me dices tu feedback y me interrumpes tú y lo vamos haciendo. Muchas gracias por la atención y, como apuntaba Carmen, si hay alguna cosa que me queráis interrumpir en cualquier momento me lo decís e intento responder a la medida de lo posible. Y intentar hacer esto lo más interactivo posible, aunque veo que sin tener a todo el mundo comunicándose va a ser un poquito más complicado. Pero bueno, voy a empezar. Hoy os quería hablar de las oportunidades que hay en el machine learning. una especie de reflexión sobre qué se puede y qué no se puede hacer a día de hoy, que de alguna forma permite a lo mejor generar un negocio alrededor de lo que es en sí la tecnología del machine learning. En las aplicaciones hay muchísimas y lo comentaré, pero lo que se refiere, si quiero hacer un negocio alrededor de machine learning, ¿qué es lo que podría hacer? Y a lo mejor, no sé cómo de avanzada es la charla, pero si os perdéis y no entendéis, me lo decís e intento adaptarme al nivel adecuado. Para empezar, hablando de oportunidades, y esto me sirve un poquito para saber cuál es la edad media de la clase. No sé cuántos se acuerdan de esta canción llamada Opportunities de Pet Shop Boys o es completamente nueva. Entonces, durante la canción, aparte del estribillo, decía, hay muchas oportunidades y si no las hay, vamos a hacerlas o las puedes hacer y descubrir de nuevo, ¿no? O las puedes romper las que ya hay y crearlas, ¿no? Yo creo que en el machine learning hay una gran oportunidad y si la gente se lanza a hacer negocios alrededor de él, yo creo que estamos a los prolegómenos de una gran revolución y va a ser muy bueno, ¿no? Entonces, siempre empiezo las charlas preguntando un poquito quién hay en la audiencia. A lo mejor va a ser difícil hoy que respondáis, pero me gustaría saber cuánta gente de aquí, me parece que ha saltado una slide, o está en orden contraria, pero bueno, ¿cuánta gente de aquí es experta en machine learning? ¿Ha publicado algún artículo en una de las grandes conferencias? Podéis levantar la mano, hay un poquito abajo, justo debajo de la presentación, y los que hayan publicado, que no hay en la mano. ¿Alguien que entienda los pros y los diferentes cons de las técnicas que se utilizan más en la actualidad? ¿Alguien que esté realmente poniendo en práctica para el machine learning, que conozca los diferentes paquetes que hay y lo utilice de forma cotidiana? ¿Vale? Y hay gente que esté tomando los primeros cursos de machine learning. Más gente. Muy bien. Y hay gente que piensa que no se tiene iniciación, que haya visto la última película de Terminator. ¿Vale? Entonces, para seguir un poquito con el sampling, ¿cuánta gente? Porque no conozco el background de la gente que viene a la escuela o que tiene estos webinars. Muchos abogados, economistas, gente que tenga un MBA. ¿Vale? Gente que... Estadísticos, matemáticos, algún biólogo o astrónomo. Y luego gente que sea ingeniero de software. Hay más gente de ingeniería de software. Muy bien. Y luego otras profesiones, pues difícil de capturar aquí, ¿no? Pero bueno, era una buena idea. Bueno, voy a empezar, a lo mejor, siendo muy directo. Y esto, le comentaba antes un periodista que lo llevo diciendo varios años. Y el machine learning es algo real. Y la inteligencia artificial, por mucho que me pese, incluso a pesar de tener un doctorado y demás, es totalmente lo que dice el Oscar y Bullshit. ¿Vale? Es algo que a día de hoy se ha generalizado por encima de lo posible. Se ha creado un gran hack alrededor de él. No nos va a matar, ni este año, ni la próxima década, y quizás nunca. Y, sin embargo, pues el machine learning es algo bastante real. Esta presentación, yo creo que la tienen acceso. Podéis ver el link. Y esto es alguien bastante conocido y viene a repetir el mensaje que a lo mejor he estado dando yo varios años atrás, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa ahora el machine learning? Una de las cosas que intento hacer es bajar el nivel para que la gente vea que esto es una tecnología muy básica que puede aplicarse a muchísimas cosas y desmitificarla, ¿no? Que no sea una cosa que la gente asocia a la presencia ficción. Bueno, el machine learning está pasando ahora por una serie de cosas. La primera es la madurez de las técnicas. Esto no empieza ahora. Hace ya prácticamente 40 años que se hizo la primera conferencia internacional en machine learning. En aquel momento era solo un workshop que pasó en Pittsburgh en 1980. Yo tengo la suerte de haber trabajado y tener como cofundador en PICAMEL a Tom Dietrich, que es uno de los fundadores del machine learning. Entonces, durante muchos años han estudiado estas técnicas y han llegado a un nivel de madurez donde empiezan a pasar de la academia a la industria. La segunda pieza del puzzle es la velocidad de los ordenadores. Si tú miras a qué nivel se puede hacer procesamiento ahora, yo lo comparo con el procesamiento de cuando hacía la tesis o cuando estudiaba la carrera, pues es increíblemente mucho más superior. Y además mucho más barato. Te recuerdo que va a ser 96.000 pesetas en 16 megabytes de memoria en el año 94. Y por otra parte, toda la abundancia de datos que es producto de la digitalización que empieza a mitad de los 90. Con todo el paso que en ese momento se produce de internet, también del mundo académico y militar a la sociedad. Pues estamos viendo un poco el mismo paso de la academia a la industria para el machine learning. Y la única pieza que faltaba en el puzzle era que las herramientas de machine learning fueran más fáciles de utilizar. Entonces, esto es lo que hemos estado haciendo en BigML durante ya más de 8 años y es lo que hay otras compañías que han hecho lo mismo y permite que mucha más gente tenga acceso a poder crear aplicaciones de machine learning. Entonces, como digo, la historia es muy larga. Incluso, pues, yéndose a los sí, se puede ir uno hasta 1952 o 1953, donde se empieza a hacer el primer programa que juega a las damas o aprende a jugar a las damas por sí solo. Y poco a poco, pues, la gente ha ido haciéndose sus propios algoritmos hasta que esos algoritmos forman partes de librerías que más gente puede utilizar. Y a partir de 2011, pues, hay una serie de compañías que empiezan a crear el machine learning como un servicio de forma que son capaces de abstraer el funcionamiento de los algoritmos y hacerlo muy fácil para los desarrolladores. Y esto, pues, hace que cada vez se puedan tener aplicaciones de forma más fácil y que, en cierta medida, pues, le llega a todo el mundo, ¿no? Nuestra predicción es que, pues, a partir de 2020, 2021, prácticamente todo el mundo tendrá acceso a una plataforma de machine learning de la misma forma que, a día de hoy, todo el mundo tiene acceso a un ordenador o tiene acceso a una hoja de cálculo, ¿no? Ahora es mucho más complicado. Solamente las personas que pueden bajarse, pues, en Scikit o R o cualquier programa de Python o saber cómo utilizar algunas de las plataformas de Amazon o Google, pues, tienen acceso en algún momento todo el mundo, desde los niños en la escuela hasta cualquier persona en cualquier empresa, pues, tendrá acceso a una plataforma que le permitirá explorar y poder utilizar los datos de una forma más resistente, ¿no? Para la gente que viene con menos conocimiento de lo que es el machine learning, que, al final, pues, muchas veces en muchas charlas se habla mucho y no se define, yo siempre pregunto, oye, ¿alguien se atreve a darme una definición del machine learning después de haber estado mencionando aquí durante cuatro o cinco veces? Si alguien se atreve que me lo diga. ¿He visto alguna pregunta por aquí? No sé cómo... Me pregunta alguien, José, me pregunta si crees que vencerá el GAT de escribir código. Yo creo que lo voy a contestar dentro de dos o tres slides, si quieres, y si no te contesto, me lo preguntas de nuevo. ¿Qué es el machine learning? ¿Vale? El machine learning es un conjunto de algoritmos que es capaz de dar un conjunto de datos estructurado de cierta manera, es capaz de encontrar una serie de patrones que se pueden utilizar para hacer inferencia. Es tan básico como eso y es muy, muy potente, ¿no? Porque a nosotros nos es muy complicado encontrar patrones, pues, en cosas que tienen más de... Ya con tres dimensiones nos cuesta, en cosas que tienen cuatro o cinco dimensiones, nos cuesta muchísimo, ¿no? A nuestro cerebro. Y esto es algo que los algoritmos de machine learning lo pueden hacer de forma muy eficiente, ¿no? Entonces, dado un conjunto de datos, lo que se le proporciona es un número de ejemplos y esos ejemplos, pues, tienen una serie de características que es lo que permiten hacer que ese algoritmo, pues, aprenda ese modelo. Y luego, dado un nuevo ejemplo, el algoritmo es capaz de poder hacer una predicción y esa predicción siempre viene de un nivel de confianza que te permite, pues, saber si la predicción la puede utilizar o no. Para responder la pregunta antes que hacía José, una forma de ver el machine learning es programar los ordenadores con datos. De la misma forma que a mediados del siglo pasado, cuando nacen los primeros ordenadores, pues, se programan de forma física, ¿vale? Literalmente, pues, cambiando switches en una máquina es como se programaban. Y a partir de los 80, pues, nace la programación que es un binomio de un experto y un programador. Un experto conoce sobre un dominio en concreto y un programador conoce un lenguaje de programación en concreto. Y ese binomio, pues, puede ser una misma persona, puede ser una docena de personas para la parte experta, una docena de personas para la parte de programación. Pero, normalmente, es como se programan las aplicaciones, pues, a partir de que el machine learning, pues, empiezas a ser efectivo a la hora de hacer aplicaciones para determinados problemas complejos, pues, lo que se coleccionan datos, se aplica el algoritmo de machine learning correspondiente y se encuentran esos patrones y se pueden programar máquinas de una forma más fácil, ¿no? Para determinados problemas complejos. Voy a dar un par de ejemplos ahora para intentar explicar esto mejor, ¿no? Imaginaros que yo soy una línea aérea y quiero implementar un programa de fidelización, de forma que, pues, cuando mi maleta llega tarde, pues, dependiendo del nivel de fidelización que tengo con la línea aérea, pues, mi maleta me la envían por un servicio express o mi maleta me la envían por un servicio regular, ¿vale? Esto es una regla que la persona de marketing o de negocio define y un programador la escribe... En Python y se aplica por una forma. Este tipo de programación no necesita machine learning en absoluto y este tipo de programación va a ser necesaria ahora y durante el resto de nuestra vida, ¿no? Va a haber muchas cosas que van a tener que hacerse de esta forma. Sin embargo, si yo quisiera predecir cuánto se va a retrasar un vuelo, pues, es mucho más complicado el poder expresarlo con reglas, ¿vale? Hay muchísimos aeropuertos, hay muchísimas distancias, hay mucha diversidad de tipos de problemas. Anoche, en Madrid, pues, una de las pistas no estaba en funcionamiento y eso provoca un retraso y es muy difícil el poder, la complejidad de poder poner eso, pues, en reglas, ¿no? Escribirlo en programación tradicional. Sin embargo, tú puedes coger un conjunto de datos históricos sobre diferentes aerolíneas, cuál es el origen de un vuelo, el destino del vuelo, qué retraso hay a la hora de iniciar el vuelo, la distancia entre las ciudades y muchísimas otras variables, y puedes tener una estimación sobre si ese vuelo va a llegar con determinado retraso, ¿no? Y una vez tengo un modelo en determinado retraso, pues, puedo componer esos modelos para poder predecir, pues, la congestión del tráfico aéreo o cuánto retraso va a haber en general, ¿no? Entonces, con Machine Learning, recopilado los datos es muy facilito, pues, aplicar el algoritmo correspondiente y poder tener un modelo de regresión que podría permitir estimar el retraso, ¿no? Esto es un ejemplo muy sencillo de juguete, ¿no? Donde, pues, ese modelo, si lo pones, esos datos los pusieras en PGMED, pues, puedes tener, partiendo del retraso inicial y la distancia y la aerolínea, pues, puedes llegar a predecir cuál es el retraso que va a tener, ¿no? Utilizando, pues, el histórico de datos, ¿no? Entonces, de nuevo, a veces se abusa el lenguaje, pero hay dos tareas principales a la hora de ese sistema de Machine Learning, lo que se llama el aprendizaje o el training, ¿vale? Donde transformo los datos en un modelo estadístico. Y una segunda parte que se llama predicción o scoring. Muchas veces la gente confunde las predicciones con las que puede hacer Rappel, pero la predicción es no más que la aplicación de un modelo a un nuevo ejemplo que viene con la predicción a la confianza, como decía antes. Los datos tienen que estar preparados. Cuando los datos no son, en cierta forma, pues, numéricos, categóricos, pues, es muy fácil de dárselos al algoritmo para que aprenda de ellos. Cuando los datos son de imágenes, pues, hay que hacer una transformación especial. Si tengo un conjunto de números manuscritos, pues, cada número le puedo hacer una foto y a esa foto, pues, la puedo pixelar y a cada píxel, pues, puedo tener un tono de gris y puedo decir si está el determinado tono de gris. Y eso lo puedo utilizar para codificar los números en un formato, pues, que es aplicable a un determinado tipo de algoritmo, ¿no? Y ahora me parece que tengo que cambiar a la siguiente presentación, ¿no? Perdón, aquí. Es la de... Vale, pues, cambio a la siguiente. Entonces, esto que es una... Esta codificación de imágenes que durante... Por muchos años se han intentado aplicar algoritmos o inventar diferentes formas de poder expresar o representar los datos para que los algoritmos lo entiendan. El deep learning, pues, que es una técnica que no es... No es... Mucha gente piensa que es nueva, pero su primera referencia en la literatura es de 1986. Se ha evolucionado mucho desde entonces, pero poquito a poco, pues, permite que determinadas imágenes se puedan representar de una forma que es más entendible por el algoritmo y que permiten, pues, mejorar de forma social lo que a día de hoy se pueden hacer con imágenes, ¿vale? Entonces, mucha gente piensa que el deep learning o ha pensado en los últimos años que esto va a ser lo que nos va a llevar a la inteligencia artificial general y no hay nada más lejos que ese pensamiento, ¿vale? La gente que conoce muchísimo de deep learning, como François Cholet, que es el creador de Keras, pues, viene a decir esto que ponía aquí. Mucha gente lo asocia a lo que puede ser fuerza bruta, ¿no? A base de GPUs, de ordenadores más rápidos y de una búsqueda prácticamente exhaustiva de todo el espacio de hipótesis que intenta buscar un algoritmo de machine learning, pues, se puede conseguir muchas cosas, pero no hay una inteligencia por detrás y, a veces, los medios o la forma de presentar determinados resultados tienden a ser de conjunto, ¿no? Cuando ves que AlphaGo es capaz de aprender a jugar por sí solo al ajedrez o al Go, esto no es algo nuevo, estas ideas llevan mucho tiempo en la comunidad, tienen 30 o 40 años y, sin embargo, a la hora de ponerlas en práctica, pues, compararlas, sí, un ordenador o un ordenador jugaba mejor que una persona al ajedrez y aprendía a jugar por sí solo, pero han necesitado 5 millones de juegos que una persona, pues, con miles de juegos es profesional de este tipo de juegos, ¿no? Aprendemos de una forma muy diferente, ¿no? Entonces, incluso los creadores o la gente que más ha contribuido, pues, al e-learning, pues, empiezan a decir que no es lo suficiente para crear inteligencia y, además, pues, es ciertamente muy complicado y hasta el punto de que se empieza a llamar como programación diferencial, ¿no? Esto, no sé si hay algún ingeniero de telecomunicaciones en la sala, pero suelen estar mucho mejor preparados los ingenieros de telecomunicaciones que han estudiado mucha teoría de la señal a la hora de poder hacer aplicaciones con digital learning de los ingenieros de software donde se nos escapa mucho lo que es una ecuación diferencial, ¿no? Esto es algo que si hubiera que tocar el temario de computer science en España haría mucha más hincapié en la parte de cálculo, ¿no? Y en la parte de algebra también. Entonces, con el machine learning se pueden solucionar una serie de tareas de detención de anomalías, de descubrimiento de asociaciones y estas tareas de alto nivel, una vez aprendes qué tipo de patrón ayudan a encontrar los datos para los problemas en el mundo real, lo que tienes que hacer es poder asociar con la pregunta en concreto qué tareas de machine learning tengo que aplicar, ¿no? Si yo quiero resolver un problema de mantenimiento predictivo y quiero saber si un componente va a fallar pues puedo decir, oye, esto es una clasificación la que me dice si el componente falla sí o no pues se está previsiendo una categoría, ¿no? Si quiero saber cuántos días hasta que un componente falle como es una cosa numérica, es una regresión y necesito utilizar un algoritmo de regresión. Si quiero ver cuál es la evolución de cuántos componentes fallan a lo largo del día, pues eso lo puedo hacer con un forecasting de time series, ¿vale? Si quiero ver qué máquinas se comportan de forma similar pues eso sería un análisis de clúster. Si quiero saber qué comportamientos no son normales pues eso es un detector de anomalías. Y si quiero ver qué tipo de alertas ocurren antes de que un problema más grande ocurra, pues eso es un descubrimiento de asociaciones. Entonces, este tipo de tareas de machine learning que uno aprende las puedo aplicar a diferentes dominios, ¿vale? Y ahí hay una necesidad en el mercado, que esto es una de las oportunidades, de poder saber ante eventual pregunta de negocio cuál es la tarea de negocio. Esto es más para analistas que sean capaces de definir la solución a un problema. Las soluciones no son un solo algoritmo. A veces es una composición de este tipo de tareas las que permiten solucionar determinados problemas. Como digo esto, hay mucha gente que le falta la creatividad para poder solucionar problemas o dar respuesta a determinadas preguntas entendiendo cuáles son las tareas de alto nivel de machine learning. Muchas de las herramientas que ha habido de machine learning, pues esto es una de las motivaciones por las que empezamos en su momento, eran porque se habían creado científicos para científicos, que son muy complejas, tienen un exceso de algoritmo y además no tienen la ingeniería suficiente para aplicarse en el mundo real, ¿no? Cuando quieres entrenar algo más de un gigabyte, pues no funcionaban. Cuando quieres hacer más de mil predicciones por segundo, no funcionan. Hay una serie de limitaciones. Y luego hay una serie de herramientas comerciales que tienen las mismas limitaciones, pero además tienes que pagar mucho dinero por ello, ¿no? Esto fue la motivación y lo otro que siempre habíamos visto en su momento es que se hace un énfasis excesivo en la parte de entrenamiento y no se le presta atención a la parte de la predicción, ¿no? Y en el mundo real, cuando yo quiero aplicar un modelo de predicción y si quiero aplicarlo a 10.000 transacciones por segundo en un banco, pues muchos de los modelos antiguos, muchas de las tecnologías que se había creado, no estaban preparadas para eso. Y es la razón por lo que hay que decir hoy, pues muchísimos bancos todavía son incapaces de poder hacer determinadas predicciones de frado en tiempo real porque están utilizando tecnologías bastante obsoletas, ¿no? Entonces, lo importante del Machine Learning, la oportunidad, y esto os lo voy a explicar en mis palabras y luego os daré una referencia para que veáis que no soy el único que opina de esta forma. Lo importante es centrarse en el flujo end to end, ¿no? Cómo voy de los datos en su origen real. Si yo quiero analizar contratos de confidencia liderada, por ejemplo, pues a lo mejor estos contratos van a estar en un formato PDF, en un formato Word, cómo puedo transformar esos datos en un formato que es entendible por el algoritmo y cómo una vez tengo un modelo que es capaz de... Imaginaos que quiero hacer un predictor sobre un acuerdo de confidencialidad para saber si lo debería firmar o no por las cláusulas que pueden ser en mi contra, y me he creado mi modelo, cómo ese modelo lo opero en producción para que, dado un nuevo acuerdo de confidencialidad, me diga si lo firmo o no, pues es la parte importante, ¿no? Y luego, todo es muy terapia, ¿no? Una vez tengo un modelo funcionando en producción, necesito poder volver a transformar nuevos datos, volver a modelar, porque tengo más... Y vuelvo a operar ese modelo en producción. Entonces, a lo largo... Esto me lo voy a saltar muy rápido. En BigML, pues hemos estado haciendo... Pues intentando abstraer de forma muy... A muy alto nivel, pues para que el Machine Learning, la gente no tuviera que preocuparse por la infraestructura, no tuviera que preocuparse de parametrizar los algoritmos, no tuviera que preocuparse de identificar los diferentes datos de tipos en un dataset, ¿no? Hemos ido construyendo esa plataforma, nos trabajamos en el tiempo y somos pioneros y la gente, cuando compara los productos, pues lo ve a muy alto nivel y hay un montón de gente que... Hemos ampliado la base de gente que utiliza este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, en Salto, eso es una parte más comercial, no tiene nada que ver con la sesión de hoy. Pero lo que hemos visto es que hay muchísima gente que lo aplica a dominios que a nosotros nunca se nos hubiera ocurrido, ¿no? Entonces, cuando miras a qué tipo de mercado, a qué tipo de soluciones, pues es infinito. Prácticamente seguridad, uso militar, policial, medicina... Es increíble. Es una nueva capa en la infraestructura de computación, de la misma forma que se inventó el networking y por encima de ello, pues aparecieron luego las bases de datos. Si veo la hora de programarme una aplicación, no se me ocurre implementarme mi base de datos desde cero. Con el Machine Learning está pasando lo mismo, pasa a ser una plataforma que ya se va a dar por hecha. Sin embargo, uno de los mensajes claves aquí hoy es que, a veces, dado a cómo se explica el Machine Learning en la academia, en las universidades, se hace muchísimo énfasis en la parte de los algoritmos que no tiene nada que ver en lo que es el resultado final. Entonces, para transmitir, os voy a explicar una anécdota. En mi anterior compañía empezamos a hacer una serie de sistemas de recomendación basados en el comportamiento, y esto lo podéis probar vosotros mismos. Si vais a vuestra librería de iTunes y clasificáis vuestras canciones por los ratings, vais a ver un número de canciones puestas en un orden, las que son cinco estrellas primero, y si las clasificáis por el número de veces que escucháis la canción, las vais a ver en otro orden diferente. Esa apreciación de que el orden diferente basado en el uso te da un perfil diferente de tu gusto musical es lo que nos llevó a hacer una serie de patentes, una serie de tecnología, que al final terminó comprando Apple hace muchos años. Creamos una compañía, esa compañía se dedicó a recomendar un montón de cosas, la tecnología la utilizan muchos bancos, llegamos a crear lo que es la Conferencia Internacional de Sistemas de Recomendación. Montamos en Bilbao en el 2006 y si vais a la página del REXIS, veis todo lo que se hizo. En el 2009 me invitaron como keynote a una conferencia en Nueva York y di una charla en la que hice algo muy provocativo. Si tú divides todas las partes que necesitas para hacer un sistema de recomendación, necesitas todos los datos, el knowledge base, una aplicación capaz de procesar todos esos datos y luego una capa que te permite filtrar qué cosas quieres o no puedes recomendar. Y una interface de usuario, lo que decía, oye, si yo quiero que un recomendador sea más o menos autónomo y sea capaz de presentar las recomendaciones que vemos en Netflix y cualquier tipo de servicios, ¿qué importancia tiene cada cosa? Entonces, preguntando a la audiencia, claro, en una conferencia académica todo el mundo piensa que el algoritmo es lo más importante, ¿no? Entonces, esta fue la estimación real. Los datos muy importantes, un 25%. Lo que es el algoritmo o la capacidad de procesar esos datos, un 5%. Y lo que es todo el control de si esto lo tengo que recomendar o no, porque me interesa a nivel de negocio, pues un 20%. Y la interface muy, muy importante, un 50%, ¿no? Entonces, esto causó varias empollas entre los investigadores y no sé si muchos conocéis a Don Monkostiki, pero es parte del Program Committee de esta conferencia que mencionaba, del REXIS. Me enviaba una nota en LinkedIn en 2012 y me decía, oye, este menciona a muchísima gente tu provocación y si hace tres años estaba totalmente en desacuerdo, pues ahora creo que podría ser un 10 o un 15%, ¿no? Antes estaba en la academia y ahora estoy en la industria, ¿vale? Entonces, esto es un gran problema que hay con la gente que hace un determinado tipo de másteres o determinado tipo de estudios donde la gente que enseña no está muy cercana a la industria y entonces no transmite con realidad lo que se necesita, ¿vale? Este es un poquito el mensaje. Y lo mismo que pasa para sistemas de recomendación, pasa para el Masilene. Esto es un poquito, no sé cuánta gente en la sala conoce a Ronnie Cojavi, pero este es el inventor de los TSABs o el que los popularizó, por ejemplo, por el responsable de la experimentación. Él fue en Amazon ahora en Microsoft y en el 2012 él fue en Keynote y hacía referencia a lo que yo había dicho, ¿no? Lo que tengo que decir es que hay más gente, pues eso, muy metida en este tema, pues que termina reconociendo este tipo de cosas. En el Masilene ha pasado exactamente lo mismo. El focus de la comunidad siempre ha sido en aprender de los datos y todo lo demás que es necesario para hacer un programa real de Masilene, que tienen poca atención y se la ha prestado. Muchos académicos saben mucho sobre la parte inicial, pero es que en el mundo real, como os voy a explicar, pero es que eso no es tan importante, ¿no? Hay un artículo muy bueno de Kiri Huasta, que trabaja en el Procurso de LAF en California, que fue un estudiante también de Tom Beatriz, que fue muy provocativo en su momento y que le recomiendo leer a todo el mundo la referencia hasta la presentación. Entonces, en el real world, esto lo hemos dicho en BigML durante muchos años, el 80% del tiempo... ...adecuada, pues se va a la colección de datos. Si además no tienes la herramienta adecuada, pues al final pierdes mucho del tiempo que necesitas a la hora de solucionar tu problema, lo pierdes en el sentido equivocado, ¿vale? Entonces, como a veces dices las cosas, la gente se piensa que lo dices con la intención de que te compres tu producto, este tipo de cosas, Google hace escasamente un mes y medio, publicaba a alguien que trabaja para Google, publicaba este artículo, también tenés la referencia aquí, donde venía a decir, después de hablar con mucha gente que está aplicando un ejemplo de tiempo en el mundo real, cuando alguien inicia un proyecto, hay una serie de expectativas sobre cuánto tiempo va a dedicar al algoritmo y a la utilización del algoritmo... Entonces, es como el 75% del tiempo, ¿no? La estimación a priori. Sin embargo, cuando has resuelto el problema, la importancia o el tiempo realmente dedicado a ese problema es muy específico. Se dedica mucho tiempo a preparar la infraestructura para poder utilizar los algoritmos, a la colección de los datos, a definir las métricas que quieres mejorar y luego a integrar en el sistema, ¿no? Entonces, como digo, toda esa parte prácticamente a día de hoy está automáticamente. Entonces, mucha gente... Y esto, no sé si alguien se llama a sí mismo Data Scientist en la sala, pero yo soy de los que piensan que el Data Scientist es un título completamente inventado, hay una intrusión profesional de los Data Scientist en muchísimos campos. Para ser Data Scientist, solamente tienes que ir a LinkedIn y cambiarte el título porque no hay... O sea, los títulos son... O sea, un matemático, un físico, un ingeniero industrial, ¿no? Un estadístico... Pero, al final, el Data Scientist no está arreglado todavía. Es muy fácil cambiarse el título de LinkedIn y mucha gente, pues, abusa de lo que sabe o de lo que no sabe, ¿no? Pero, en realidad, muchísimo del trabajo de Data Science que se ha hecho en los últimos años, pues, ha dedicado a limpiar datos y el 80% del tiempo, y el otro 20%, pues, a quejarse sobre limpiar datos, ¿no? Entonces, quizás porque no ha habido esa orientación, pues, más ingeniería a la hora de crear aplicaciones, como la gente ha salido educada en determinados algoritmos, han intentado inventar algoritmos. Inventar algoritmos no es fácil. La comunidad de Machine Learning lleva 40 años y, prácticamente, pues, lo que había que inventar no está inventado. En algún momento, pues, saldrá alguien, uno en un millón, que sea capaz de inventar algo nuevo, pero va a ser muy, muy difícil, muy complicado, ¿no? Intentar ir por ese camino. Bueno, hay oportunidades de hacer investigación que ofrecen compañías como Google, como Microsoft, en diferentes entornos académicos, pues, se puede perseguir una carrera en esa dirección, pero solamente muy poco va a poder conseguirlo, ¿no? Sin embargo, en el mundo de aplicar el Machine Learning hay muchísimas, muchísimas oportunidades, ¿vale? Esto un poco, tengo que pasar a la siguiente presentación, ¿no? No, la fe, ¿vale? Si, como nadie me pregunta, yo sigo soltando el rollo. Entonces, esto que digo, como siempre, la gente, nadie es profeta en su tierra, como esto lo dice un sevillano en Sevilla, pues, a lo mejor la gente no se lo termina creyendo, pues, os digo, os doy unas referencias de gente que viene a darse cuenta de lo mismo, ¿no? Esta primera de aquí es de Facebook, esto es del 2016, pues, ya después de un par de años intentando hacer Machine Learning y demás dentro de Facebook, pues, la gente se da cuenta que realmente lo importante a la hora de mejorar el rendimiento de, pues, para poder acercar el contenido adecuado a la persona adecuada, pues, no es los nuevos algoritmos, sino que viene mucho de lo que es la parte de ingeniería de fiches y todo lo que es la parametrización de modelos ya ya conocidos, ¿no? Lo que ha pasado en Uber más recientemente y poco a poco, pues, esto va pasando en las empresas más avanzadas son las que primero proban este tipo de cosas y eso se transmite al mercado más tarde cuando hay compañías, pues, a lo mejor aquí en España, hay compañías que todavía están pensando en crearse un equipo de muchos data scientists para poder... No han aprendido que, al final, pues, ese problema está resuelto de una plataforma que lo va a solucionar de forma inmediata y que hay una oportunidad muy buena a la hora de aplicar, ¿no? De nuevo, una referencia de la Chief Decision Engineer en Google. Google ha formado en los últimos años más de 15.000 decision engineers. Esto es una carrera o es una cosa que yo, pues, si estuviera en el mundo académico en España intentaría crear el primer máster de Decision Engineer. Yo creo que eso... Hay mucho alrededor de... Al final, estos sistemas de Machine Learning o inteligencia artificial lo que quieres es tomar decisiones de la forma correcta utilizando datos, ¿no? Pues, Kassi Kossi Krof, esta... Decision Engineer escribe muy bien. Es una persona que sus blogs o lo que dice es digno de seguir. Incluso es un competidor de Big Mela. Me encanta la forma en la que transmite las cosas. Porque, al final, lo que voy a decir es... Si hay... Imaginaros que sois un restaurante y que tú lo que quieres es servir comida. Entonces, tú te puedes traer a un chef que vas a ver un determinado tipo de recetas y va a utilizar los utensilios de cocina. Pues, un horno, un microondas, una cajerola para cocinar la comida que tú la puedes vender en un restaurante. O te puedes traer al ingeniero de microondas que te va a empezar a crear un microondas que no va a poder competir con otros microondas que ya están en el mercado. Y, a lo mejor, pues, tardan meses, años o sea, tienes el microondas que es capaz de ayudarte a cocinar, ¿no? Entonces, tienes que saber muy bien si tú vas a innovar en nuevos platos o si quieres traer más gente a tu restaurante, seguramente, yendo por la vía del microondas, no vas a marcar la diferencia, ¿no? Y lo explica muy bien. Este artículo es digno de leer y puede cambiar muchos planteamientos a la hora de aplicar el machine learning o a lo que te quieras dedicar. Sin embargo, no hay ningún sitio o es muy difícil encontrar a día de hoy ninguna universidad donde realmente se aplique, se enseñe a aplicar el machine learning. ¿Por qué? Porque los profesores no están en el mundo real o los profesores no tienen la experiencia del TIC-BENT-TO-EN y se centran en enseñar lo que ellos hacen académicamente, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, a la hora de aplicar el mundo... Aquí voy a ir muy rápido, ¿no? No sé cuánto tiempo nos queda, si estáis muy aburridos. Estoy encantada. A la hora de aplicar el machine learning en el mundo real, yo siempre lo defino de esta forma, ¿vale? El machine learning tiene que funcionar en entornos dinámicos, imprecisos y adversariales, ¿vale? En el dinámico, en el sentido de que el mundo cambia, ¿vale? A veces nos engañan enseñándonos que Google ha conseguido hacer una máquina que es capaz de jugar al Go y ganarle al campeón del mundo. Pero estoy seguro de que si el campeón del mundo mueve una ficha y la quita del tablero haciendo trampa, el sistema de Google sigue capaz de seguirla jugando, ¿no? Sería quejarse o si en ese momento se produce un incendio, el ratoncito, un animalito, pues con un poquito de cerebro, sería capaz de salir de toda la sala y escaparse y sobrevivir, la máquina de Google sería incapaz de llamar a los campeones, ¿no? Y si cambian las reglas del Go a mitad de partida por cualquier cosa y a veces así con el contrincante, no sería capaz de adaptarse al mundo dinámico, ¿no? El mundo real es dinámico, cambia cada día, hay cosas que no podemos anticipar y los sistemas pues tienen que prepararse para eso. Es impreciso, ¿vale? Muchas veces, de nuevo, muchos sistemas se plantean con una precisión, pues eso, ¿no? De poder hacer un cálculo en tiempo real de una distancia, todo lo que se está haciendo para la conducción de coches autónomos, pues sin radares, sin los infrarrojos, para poder medir las distancias, es imposible fabricar este tipo de sistemas. Un humano, si yo voy a coger un vaso de agua... Ahora mismo, yo no tengo ningún cálculo de cuántos centímetros hay entre mi mano y el vaso de agua para poder beberlo, ¿no? Entonces... Y luego, pues, en el mundo es adversarial, hay situaciones en las que la gente intenta engañarnos, ¿cuál es el problema de las redes GAN? He oído hablar de las redes GAN que permiten, pues... que permiten, pues, no solamente reconocer patrones, sino generarlos, y a veces, pues, cuando se utilizan esos patrones para generar cosas, se pueden generar cosas ficticias que no son reales y que pueden llevar, pues, eso a los humanos a confusión o que pueden utilizarse para generar imágenes que determinados reconocedores, pues, se van a confundir, ¿no? Daré algún ejemplito al final. Entonces, en el mundo real, los workflows tienen que ser end-to-end, tienen que ir desde los datos hasta las predicciones, y tener de forma regular sin ninguna intervención humana. Cada predicción tiene un impacto, por decirlo así, financiero. Si yo reduzco el precio de un billete de avión a cero, pues va a tener un impacto económico muy alto y, si lo pongo a un millón de dólares, pues no va a dejar nadie, también tiene un impacto económico muy alto, ¿no? Entonces, esas predicciones tienen que funcionar en un entorno real y que tengan impacto. Y luego, la forma en la que se va a operar el sistema no está totalmente definida, ¿no? Entonces, para operar el machine learning en el mundo real, toda la parte de ingeniería que hace falta para que ese sistema funcione no está hecha, no está definida. En los últimos años hemos visto, pues, la puesta en funcionamiento de muchos modelos de machine learning sin la parte de ingeniería. Y hay una oportunidad tanto académica de poder establecer una nueva carrera de ingeniería de machine learning, de cómo llevo un modelo a producción y lo opero, como de negocio. Porque no hay herramientas a día de hoy, las que hay son muy pobres, incluso BigML en ese aspecto, de poder hacer todo lo que es la ingeniería alrededor de la utilización de machine learning, ¿vale? Entonces, aquí, cuando yo examino, oye, y esto es una representación gráfica, ¿eh? No tiene ningún número por detrás. ¿Cuánta gente sabe hacer machine learning en un sistema de preproducción? Pues hay muchísima investigación. ¿Cuánta gente sabe hacer machine learning para que funcione en el mundo real? Pues hay mucha gente. ¿Y cuánta gente sabe hacer que el machine learning sea capaz de funcionar en un entorno dinámico, impreciso y adversarial? Pues no hay mucha gente en el mundo, ¿sabes? Habrá unas 500 personas, como mucho, ¿eh? 500 en un mundo de billones de personas. Entonces, la oportunidad de especializarse en estas cosas, yo creo que es mucho, de nuevo, repito, de poder hacer tecnología en ese sentido, ¿no? Entonces, mucha gente se piensa que particular en cable es una forma de entrarse y está muy bien para aprender más sobre modelos y cómo funcionan y para aprender a ciertos fundamentos de machine learning, una herramienta excepcional, pero pierdes el 80% de las cosas que se necesitan en el mundo real. Esto más gente que se ha ido dando cuenta, esta referencia ya es más antigua. Entonces, las generaciones, yo, pues quizás es de las primeras generaciones, ¿no? de las que nos educamos utilizando un conjunto de casés de la Universidad de California en Irvine, que eran muy pequeñitos y que permitían, pues, a la comunidad comparar sus resultados con otros de forma muy fácil. Luego hay una segunda generación, que son la gente que se ha educado con las competiciones de Kaggle, necesitan ser más grandes, tareas más complejas, menos tiempo para resolverlos. Y luego una tercera generación que tiene que venir es la que se educan los escenarios en el mundo real. A día de hoy hay alguna cosita, alguna compañía, pues, en el mundo financiero que ha intentado hacer algo de esto, pero a día de hoy no hay mucha educación de gente que haga machine learning en el mundo real. Los ingenieros de software, la gente que lleve haciendo software más tiempo, seguro que reconoce este libro, pues, protagonizado por Eric Gamma, pero con muchos otros autores. Cuando programas, pasas de cuarto o quinto año programando y te gusta, empiezas a ver que repites las cosas de forma constante y lo que se te viene a la cabeza, hay determinados patrones de diseño que puedo utilizar para mejorar mis aplicaciones y eso, pues, se da siempre con este libro, que lo describí muy bien y que se popularizó mucho después de crearse a mitad de los 90, y que es el libro de mesita de noche de todo el mundo que se ha hecho arquitecto de software, ¿no? Entonces, esto no existe para el machine learning, ¿vale? Hasta hace poco, porque alguien decidió crear una serie de reglas de las mejores prácticas para hacer el machine learning engineering, alguien de Google, después de un curso del NIPS, pues, no había mucho pensamiento alrededor de esto. De hecho, no hay ningún libro. Estás escribiendo algún libro de estos. Esta semana, dos de las personas trabajando en ese libro, una persona que deja para Rarobán y yo vamos a estar juntos trabajando en estos temas de cosas. Esperamos tener un libro en un año, un par de años, alrededor de este tipo de cosas, pero no los hay, no los puedes comprar, ¿no? Entonces, a la hora de hacer la ingeniería del machine learning, pues, yo he descrito estas tareas, ¿no? En qué consiste, si yo tuviera que hacer un degree en machine learning, pues, cuáles son las cosas. Cada una de estas cosas, por sí solas, es una oportunidad muy buena de especializarse, de ser el mejor haciendo una de estas tareas y seguro que en los próximos 10, 15, 20 años, a quien se especialice en una de estas tareas no le va a faltar ningún tipo de trabajo. En España, en cualquier parte del mundo, va a poder crearse una empresa o un software que haga este tipo de cosas, ¿vale? Voy a intentar dar un poquito el detalle. Toda la parte de data engineering es una cosa que todo el mundo se queja de ellos, todas las herramientas que hay son muy básicas, hay poca gente trabajando en esto. Esta semana, pues, tuve la suerte de compartir mesa con Paco Herrera de la compañía, de la Universidad de Granada y de España. Un grupo que trabaja en este tipo de cosas, me encanta que haya tecnología made in Spain apuntando en esa dirección, pero también de forma muy eficiente, ¿vale? No hay procesos preestablecidos, ¿vale? Alrededor de automatizar ese tipo de tareas. Pregunta, Luisa, si recomiendas alguna herramienta. Hay determinadas herramientas que permiten la automatización del workflow, ¿vale? Luego, pondré un ejemplito de una que se llama Palen. Hay determinadas herramientas que a un humano permiten automatizar esa tarea y hacerla repetible, pero luego no es programable. La puedes repetir como así, pero no la puedes programar con un API y demás, aunque hay ciertos momentos. Pero no hay nada alrededor de cuál es el proceso en sí, ¿no? Cuál es el proceso que me permite, pues, ir... Si soy un retailer, soy una tienda de un supermercado y quiero organizar mis datos para predecir la demanda para un producto en concreto, pues, no hay un flujo ya predefinido de ingeniería que yo pueda aplicar mi base de datos relacional para tener esa predicción. Si viene otro ingeniero, mañana lo va a hacer de forma diferente. Si viene un tercero, lo va a hacer de forma diferente. Sin embargo, ese problema que es irrepetible porque predecir la demanda es algo que le interesa al supermercado, le interesa al restaurante de la esquina, le interesa prácticamente cualquier negocio, no hay una forma establecida de resolver ese proceso, ¿no? Y esa parte no forma parte de las herramientas, ¿vale? Como digo, hay algunas para transformar datos, Pandas, Talent, que están muy bien, pero al final no tienen esa estandarización de procesos. Luego, el Data Engineering lo que trata es de poner en los datos, como dije al principio, en una forma que las entienda los algoritmos. Uno de los problemas en la actualidad es que muchas aplicaciones ya están funcionando hace muchos años y la gente los guarda en una forma que no están preparadas para los algoritmos. Todo el mundo que es ingeniero de software seguro que ha estudiado base de datos y conoce lo que es un modelo relacional. Sin embargo, para hacer Machine Learning los datos los tienes que denormalizar. Y en la carrera, en base de datos, te enseñen a normalizarlos, pero nunca te enseñen a denormalizarlos, a crear los data sets, ¿no? Debería haber un cambio para que eso sea enseñada y la gente supiera, los Data Engineers supieran hacer data sets denormalizados. Y cuando la gente prepara Data Lays, muchas compañías van a decir, oye, no, yo no hago nada predictivo porque tengo que terminar mi Data Lake primero y cuando le preguntas, ¿pero para qué vas a utilizar el Data Lake? No lo sé, pero lo estoy preparando. Entonces intentan solucionar estos problemas con un modelo Waterfall de seguimiento. No deja de ser una tarea painful y que te puedes equivocar. Muchos de los errores que se producen a día de hoy en modelos de Machine Learning no vienen de la parte algorítmica. viene de que, pues, el ingeniero de datos no ha sabido, no sabe la diferencia entre un Inner Join y un Upper Join. Yo creo que esta pregunta se la haces a muchos Data Scientists y muchos de ellos no saben la diferencia. Aún no me he ido a hablar de ello, no saben cómo prepararse los datos viniendo de un modelo organizacional, ¿no? Entonces, por otra parte, el crear aplicaciones desde cero, con Machine Learning en marcha, es otra cosa que tampoco se enseña. Pero si yo voy a hacer una aplicación mañana y voy a empezar desde cero y tengo la oportunidad de no tener que utilizar datos que ya estaban en marcha, pues puedo plantearme hacerla de una forma que ya sea muy óptima para Machine Learning, ¿no? Esto es otra cosa de la que yo creo que se puede enseñar y de la que hay que ofrecer más conocimiento y muy explorada, ¿no? Entonces, el preparar el Machine Learning Ready, el preparar los datos para que se pueda utilizar, se puede automatizar. Lo puedes automatizar para un dominio en concreto y hay determinados patrones que son reutilizables, pero como comentaba antes, no forma parte de los procesos estándar de las herramientas. El Feature Engineering es otra de las cosas que hasta hace poco no había un libro. Este libro lo revisé hace tres años, me ofrecieron que lo revisara, y se retrasó el libro prácticamente un par de años porque el contenido era bastante pobre, ¿vale? Ha mejorado y demás, es una primera iteración, pero no hay una docena de libros de Feature Engineering que te expliquen cómo preparar los datos para Machine Learning. Todo esto está por explorar. Luego, la parte de los workflows. Al final, cuando empiezas a solucionar problemas en el Machine Learning, te das cuenta que no es un algoritmo complejo. La gente empieza el primer o segundo año, piensa eso, pero no es así, sino es una combinación de algoritmos y el input de un algoritmo puede que sea el output de otro algoritmo previo, ¿vale? Hay un ejemplo que siempre cuento. Tú coges un dataset y le quitas las anomalías y lo pasas por un cluster y para cada cluster creas un nuevo, normalmente te da mucho mejor rendimiento que si intentas hacer un algoritmo general para el dataset original, ¿no? Entonces, a veces, en los workflows, pues no solamente es la creación del modelo, sino que al final tengo que poner el modelo en producción y tengo que saber si el modelo en producción se está comportando conforme a lo que yo esperaba, los datos que están recibiendo, pues se corresponden con los datos que yo había utilizado para analizar el modelo sobre eso, pues también es un proceso y ese proceso, pues tiene que formar parte del workflow general, ¿no? Y a veces, pues, que mucho del machine learning que se ha enseñado o que se estudia trata con la creación de un solo modelo. Imagínate un modelo para concesión de hipotecas, pues utilizo los datos de toda España, cuando podría utilizar datos por ciudad, ¿no? Porque la economía es diferente, el precio de la vivienda es diferente y seguramente me va a funcionar mejor. O si quiero crear un modelo de predicción de fraude con compra de tarjeta de crédito, pues podría crear un modelo para cada uno de mis clientes, porque lo que es anómalo para un cliente no lo es para otro, ¿no? Sin embargo, esos planteamientos no se han hecho porque las herramientas o la tecnología, nadie se ha preocupado de eso todavía, ¿no? Entonces, los workflows en muchas compañías, este de aquí es de Airbnb, una compañía de 60, 70 billones de dólares, que si miras los workflows que preparaban hace unos años, eran súper, súper débiles, ¿no? En el sentido de que, pues, en un solo paso de ese workflow, de mover el modelo a producción, pues, si te equivocabas, no importa cómo de bueno sea el modelo, si a la hora de reconocer un dato es categórico y lo envías numérico o al revés, pues te produce un desastre las producciones, ¿no? Esto es muy, muy reciente de Suchis Arias. Si la gente no lo conoce, recomiendo seguirla. Es una de las investigadores que está mirando mucho lo que se conoce como Reliable ML, de forma que yo pueda hacer Machine Learning en el mundo real de una forma que pueda fiarme de que el algoritmo va a hacer o va a funcionar de la forma esperada. Y lo publicaba hace unas semanas un post en el que la foto de la izquierda veis cuál es la forma en la que la gente se piensa que está funcionando el Machine Learning, un puente muy, muy sofisticado, pero la realidad, cuando estás dentro y conoces cómo está, el puente es como el de la derecha, no sabes si te va a sacar el siguiente paso, ¿no? Entonces, de nuevo, la oportunidad de centrarse en esos pipelines y hacerlos de forma robusta, ¿no? Mucha gente ha aprendido a hacer Machine Learning gracias a la, pues a la iniciativa de Andrew G, que creó Cursera y que en el primer curso de Machine Learning, no sé si fue en el 2011 o 2012, ya se apuntaron 108.000 personas, solamente lo acabaron un 13 o 14 por ciento, no lo acuerdo exactamente, y que ha sido uno de los grandes promotores del Machine Learning. No ha sido hasta este año que se ha dado cuenta que realmente lo que hace falta es toda la parte ingenieril, de la misma forma que para el desarrollo de software se ha hecho hace años, pues lo mismo hace falta ahora para el Machine Learning, ¿no? Entonces, de nuevo, la gente se ha educado de la forma incorrecta durante los últimos cuatro o cinco años. Voy a acelerar la parte de desarrollo de software, de todo el mundo que lo conozca, para depurar un modelo, para depurar un programa de... es relativamente fácil, a veces, pues no estamos ahí días o semanas para encontrar el book, pero al final lo encontramos, te puedes equivocar en dos cosas, en la especificación o te puedes equivocar en la implementación, ahí solamente dos dimensiones. Sin embargo, en el Machine Learning, el número de dimensiones es mucho más alto, ¿no? Porque a la hora de programar con datos, como decía al principio, pues puedo haber elegido los datos correctos o no, tengo los suficientes datos o no, tengo las etiquetas adecuadas o no, y aparte, tengo toda la parte de la complejidad de la parametrización del algoritmo, ¿no? Entonces, mucha gente piensa, no, 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 yo es que me voy a hacer mi propio algoritmo de Machine Learning. Si no lo pruebas, si no tienes la capacidad de depurarlo, es muy, muy complicado que en un tiempo limitado puedas saber si ese algoritmo pues va a ser capaz de funcionar en un entorno real y autotrenarse, como decía antes y demás, de una forma fidedigna, ¿no? Y luego está la parte de la seguridad. Los modelos se pueden robar, ¿vale? Esto es una referencia nuestra, la que Wire Magazine escribía sobre nosotros diciendo que se podían robar los modelos, podéis leer nuestra respuesta, pero hay sistemas en los que se pueden robar los modelos porque yo solamente tengo que hacer predicciones y a cada respuesta de esa predicción obtengo una etiqueta que puedo utilizar para entrenar mis datos a los cuales he hecho predicciones y puedo reproducir el modelo, ¿vale? Entonces eso, y además a los modelos se pueden engañar, ¿vale? Esto es un artículo que también ya tiene algún tiempo donde a una banana le puedes poner un determinado sticker y la puedes confundir con cualquier cosa, ¿vale? Cada vez vemos esto que es una señal de stop que puedes poner determinados píxeles en la imagen y un coche que se autoconduzca la podría confundir con la señal de ir a 80 km por hora, ¿no? y puede utilizarse para... o gente que puede ponerse determinadas gafas que lo hacen invisible al reconocimiento de su cara, ¿no? Hay cosas que estamos viendo que yo puedo ponerme determinados píxeles en mi matrícula de forma, pues, que pueda pasar por un peaje y que no me cobre. Hay cosas... La infinidad de casos de uso donde los criminales van a poder utilizar la ventaja del conocimiento de la tecnología para engañar a los sistemas de machine learning es simple. La imaginación... Esto... Mi propuesta... Hace unos días participaba en un evento sobre la presentación del plan marginal de inteligencia artificial. Una de mis propuestas es que si España tuviera que centrarse en algo en machine learning me centraría en este tema de las redes adversariales porque es muy importante. No sé si aquí se educa gente en el NOE hay, pero especializaría. Es una especialización. Lo mismo que Cybersecurity se ha puesto muy popular y ha creado negocios millonarios en los últimos años. La gente que se especializa en esto va a tener trabajo el resto en los próximos 20, 30 años y no se retira a los 5 años porque ha creado tecnología alrededor de esto. Estoy convencidísimo. Y, pues, para terminar ya, comentar, pues, que el machine learning es la máquina de vapor del siglo XXI. Lo va a cambiar todo, lo va a alterar. Pero, simplemente, hay que ver el ahorro energético que están dando las grandes compañías, el ahorro en logística que está dando Amazon, lo que está por debajo, que no necesita para nada datos personales, que tiene un impacto industrial increíble y que, realmente, pues, puede mover una economía. Antes lo comentaba con un periodista. Imagínate que pudieras ahorrarte el 15% de la factura eléctrica de este año en general. Tiene un impacto increíble. Me respondían que, seguramente, el dinero iría a las eléctricas. Pero, bueno, eso ya es otra cosa. Pero es increíble lo que se podría llegar a hacer o las cosas que estamos viendo a nivel de impacto económico, ¿no? Pero, cuando se aplica de forma metódica, pues, puede resolver problemas que mejoran lo que humanos puedan hacer de forma específica y que, además, si esto se aplica de forma sistemática dentro de una empresa de determinado tamaño, pues, la puede cambiar por completo. Lo mismo que, a partir de los 90, cuando empieza la digitalización, aparecieron negocios como Google, como Facebook, como Amazon. Son empresas que no existían y cada una de estas empresas, pues, vale más que las 35 empresas más grandes de España. Toda la gente, ¿no? Hay una oportunidad increíble para poder hacer que estas empresas, hacer una de estas empresas o hacer tecnología que forme parte de las empresas que sean tan grandes como estas. Pero, todo está por hacer y, como digo, quizás, la parte de los algoritmos de Machine Learning, para mí, todo lo que se ha vendido. Sin embargo, en la parte de aplicar el Machine Learning hay muchísimas, muchísimas oportunidades, ¿no? Con esto se termina. Muchas gracias. Ah, mira, empiezan las preguntas. Perfecto. Gracias, Luis. Contesto aquí. Lo siento y me perdone si hay alguien que haya invertido en algún curso de blockchain, pero mi perspectiva es que blockchain, junto con Hadoop, pasará a la historia como una de las dos peores tecnologías que nunca se han inventado. Hace unos meses, en las referencias de Guardian, intentó hacer una recopilación de casos de uso de blockchain en el mundo real y, ¿adivináis cuántos casos fueron capaces de encontrar? Cero. Entonces, es una tecnología que funciona muy bien para el lavado de dinero con criptocurrencias y ya está. O sea, criptomonedas. Sí. Hay un diagrama por ahí que explica cómo tienes que decidir si tienes que hacer blockchain o no y la primera pregunta es ¿vas a hacer una criptomoneda? Si la respuesta es no, no necesitas blockchain y si la respuesta es sí, es no. no sigas haciendo una criptomoneda. ¿Vale? O sea, lo cierto, las únicas compañías que veréis en prensa que anuncian que hacen algo con blockchain son las compañías que son muy malas tecnológicamente hablando y que tienen un nivel de asimetría en el conocimiento de cómo funciona o qué no funciona la tecnología, ¿no? Bancos, gente que denuncia que puede hacer algo con con blockchain cuando lo podía haber hecho perfectamente con una base de datos normal y corriente. Entonces, tener cuidado. Mi recomendación, ¿eh? De nuevo, comprobar, mirar, buscar las referencias y más, ¿eh? Si alguien quiere alguna referencia más las puedo hacer, tengo un listado de 10 o 12 de gente que ha ido corroborando un poco la... A veces la gente define el blockchain como algo que se lo... Si lo... Si lo... Lo nombran lo suficientemente... Eh... Lo nombran lo suficiente de veces en una presentación algún inversor en algún momento te dará dinero porque está en complejo, no lo entiende nadie, pero... Pero más allá es muy... Sí, he dicho antes... He dicho Fadur. Fadur es una de las tecnologías que hace... Pues hace 6, 7 años la gente pensaba que iban a solucionar todos los problemas del mundo. La gente que haya seguido el mercado habrá visto, pues, que todos los... Eh... De los productores de Hadou se han fusionado hace unos meses, que el mercado es muy, muy pequeñito y, de nuevo, solamente muy pocas compañías lo están utilizando en el mundo real. La complejidad para hacer cualquier cosa interesante en Hadou era mucho... Ya se anticipaba y la gente que ha jugado con él imagino que estará de acuerdo, pues, que es una máquina de contar. Si vas a tener... Contar en un petabyte, pues, lo puedes utilizar. Pero muy poca gente al final necesita contar en un petabyte de data. Mira, Luisa preguntó... Md para modelado de comportamiento humano. ¿Qué opina? ¿Demasiadas variables que tener en cuenta? ¿Subjetividad? Eh... No. Una de las... Una de las ventajas que tiene el Machine Learning es que puede funcionar con cientos y con miles de variables. A ver, nosotros hemos visto ejemplos de cientos y también variables. ¿Vale? Que definen muchísimas cosas. Cuantas más variables tienes para que... Para que los modelos puedan funcionar bien. A veces necesitas, pues, muchos ejemplos para que esas variables todas... puedas medir el efecto que tienen. Eh... Lo bueno... Lo bueno de los algoritmos es que no tienen esa subjetividad. ¿Vale? Y esto... Voy... Tengo una presentación por ahí en la que enseño una foto de dos personas. Y digo, estas dos son dos personas que se han elegido trayectoriamente de una población de hombres en los Estados Unidos. Dime si esta foto corresponde a un bibliotecario o corresponde a un agricultor. ¿Vale? Y hay dos fotos. Uno parece un agricultor y el otro nos parece un bibliotecario. ¿No? Los humanos somos capaces de, basándonos en la imagen, decir eso. Sin embargo, a nadie se le ocurre pensar que la proporción de bibliotecarios a granjeros es de uno a ocho. Porque a la bibliotecaria hay ocho granjeros. Independientemente de lo que parezca, una máquina diría es un granjero. Entonces, esa subjetividad desaparece en los algoritmos. Lo que sí... ¿Qué pasa? Es que si los datos, si el etiquetecado de los datos, pues vienen dados, tienen una subjetividad implícita, pues el algoritmo va a aprender esa subjetividad, ¿no? Va a aprender ese bias y ese bias, pues ahora empieza, es otra de las ideas que se está estudiando muy de cerca, que yo creo que se encontrarán soluciones muy buenas de poder detectar bias en los datos. Esta semana en nuestro sitio, que estará esta semana también por aquí en la escuela, que hacemos, pues Antonio Ortega participó en un workshop donde enseñaba a detectar biases en datasets, en el Londres. ¿Nos puedes contar que es BigML? Pues, creo que la mejor forma es, ves al website bigml.com, te puedes crear una cuenta de forma gratuita, puedes empezar a hacer Machine Learning esta misma noche con él, hay toda una serie de vídeos también gratuitos, con una serie de documentación, de momento todo está en inglés o en chino, por motivos empresariales, en algún momento, pues eso, puede que ser en español, pero, pero, es muy facilito de poder hacer en un solo clic un modelo de Machine Learning que lo puedes poner en producción de forma inmediata, ¿vale? yo en muchas conferencias, yo en muchas conferencias, voy y explico a la gente, conferencias de BigML, le digo, oye, cualquier data scientist en la sala, cogemos un data set, estos que hay aquí, coge cualquier tipo de herramienta, cualquier tipo de cosa que quieras utilizar, vamos a construir un modelo, a ver qué lo hace mejor, y yo voy a escoger una persona aleatoria del público, que va a venir y va a apretar el botón y va a hacer el modelo, ¿no? muy pocas veces o nunca la persona con un conocimiento del Machine Learning muy avanzado y demás es capaz de generar un modelo que quita con lo que hace BigML en un OneClip, ¿vale? Si esa persona tuviera que decidir para un tipo de problema qué tipo de tarea de Machine Learning se tiene que aplicar, lo hará, BigML nunca podrá hacer eso de forma automática, ahí necesitas el humano, ¿no? es la diferencia entre la estrategia y la táctica, ¿no? Las máquinas son muy buenas para las tácticas, estas plataformas son muy buenas para las tácticas, para las estrategias necesitan las personas. y prueben. ¿Alguien, alguien más quiere hacer alguna pregunta? Eh, Jupyter Notebooks es una, es una forma muy entretenida de poder hacer, pues eso, ¿no? poder hacer una presentación integrativa, poder explicar lo que estás haciendo con Python, está muy bien. también, uno de los problemas que tiene Jupyter a la hora de poder es su replicación, lo he dicho, es muy difícil poder utilizarlo para transformar lo que has hecho un poco más serio, ¿no? que no tiene estas, no las conoce, pues no sabe al detalle pero se va a poner un modelo, un proceso de, un modelo de, de, los espacios no son muy recomendables. Pero, pero, una mejor exploración, igual, el libro muy, 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 un ARR, que, luego, los estadísticos, luego, los estadísticos, y para hacer cosas en producción no sirve, pero para hacer cosas explorativas de, de ver los datos y jugar con ellos al principio, pues está muy bien, y lo mismo, pues con muchas librerías de, de Python, y, está muy bien como, como herramienta para explorar los datos, como herramienta para poner cosas en producción, es más complicado. ¿Cuál? Es que estaba, ah, perdón, perdón. ¿Puedes volver a repetir? ¿Cuál? 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 La de Júpiter. Ah, la de Júpiter, lo que venía a decir, como herramienta, pues, para, para poder, explicar lo que has hecho, los pasos que has seguido, a la hora de, de implementar la solución, creo que es fantástica, ¿no? y que es, es una gran, una gran invención, a la hora de explorar los datos, también muy bien, sin embargo, el problema que tiene es la reproductividad, porque no guardan el estado, eh, te puedo, puedo dar también la referencia, eh, de cualquier cosa que mencione, si luego me lo recordáis, los envíos, eh, referencias donde explica muy bien, por qué, por qué, eh, no los puedes utilizar, en un entorno, eh, seguro, en un entorno, en el que tú quieras saber, por qué, eh, un modelo, ha tomado determinada decisión, ¿no? Esto en, en Europa, sobre todo, pues, por la, la inclusión de la GDPR, el año pasado, pues, quieres explicar, por qué, a una determinada persona, no le ha dado un crédito, lo tendrías que explicar, lo tendrías muy difícil, eh, de hacer, si lo que has utilizado, eh, para, para montarte tu workflow, lo has hecho con Júpiter. Y, la, la pregunta que hice antes, Isa, el nombre de, eh, se llama, se llama, lo puedo escribir aquí, hay herramientas como tal, en, eh, Pandas, ¿vale? Que, que funciona muy bien. hay otra que es de uso comercial, que se llama Trifazas, o sea, tres ejemplos de cosas, que hemos utilizado. Pero, pero, de nuevo, nada como, eh, eh, si los datos están en modelo relacional, SQL es una herramienta muy buena, que haya gente, eh, eh, que salga de la, eh, que sean, eh, que sean, eh, que sean, eh, proficiens, avanzados en SQL, sería fantástico. Muchas veces, eso se pierde, se enseña muy, muy básico, y no, 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 a nivel, no, a nivel más avanzado, y eso, la gente los, ahora mismo, los data engineers, yo creo que lo más, una de las cosas más necesitas a corto plazo, muchas compañías, es mejor un data engineer, que tenga los conceptos claros de machine learning, que un data scientist, que sepa un poquito de diferentes algoritmos de machine learning a nivel empresarial, la gente que empieza a aplicar el machine learning, va a apreciar más, la gente del data engineer. Te preguntaba, eh, si has leído el libro 21, lecciones para el siglo 21, de Yubán, no has... He ido, he ido, he ido a hablar de él, y he leído algún párrafo, las referencias de empresa, pero no, 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 no conozco, no conozco el detalle. ¿Qué tecnología usarías para poner en producción algún modelo pequeño? Me refiero a la cantidad de datos. Eh, no, R es el lenguaje, eh, donde se, es como el cementerio de elefantes, eh, donde los, los modelos en R, eh, no, no llegan nunca a producción. El número de compañías, que nosotros hemos visto durante los últimos años, donde, que tiene un montón del modelo perfecto, pero no está, en producción, es Sismal, desde que tiene departamentos de 50 personas haciendo esos modelos, pero nunca, nunca han pisado producción. Eh, y os cuento dos casos extremos, uno es de, muy reciente, de hace una semana, otro de hace unos meses, en una conferencia que se llama Predictive Applications en APIs, que nosotros ayudamos a, a, a fundar, y que sponsorizamos y demás, se hace de forma anual en Boston, en el MIT, eh, el año pasado, pues, una persona de, una de las grandes aseguradoras, el título inicial de su ponencia, además, es un, el mejor modelo, es el que está, el que está en producción, no importa la calidad, o sea, ese es el primer paso, tener un modelo, funcionando en producción, y esta semana pasada, pues, tuve una conversación con una, una persona de, Chief Transformation Officer, que es una de las grandes compañías, americanas, donde están pensando en cómo desmantelar un departamento de 2.000, de las, muchos de ellos, que trajeron con R, y demás, porque el tiempo, pues, para poner un modelo en producción, es seis, seis, meses, cuando, por ejemplo, un modelo en producción, en PICML, el tiempo para tenerlo es cero segundo, el momento que lo genera, ese modelo ya está preparado para producción. O sea, Gonzalo, que ayer les han vendido R en la universidad. Eh, lo siento, y mira que yo a muchos profesores, se lo he dicho, y el R no es un lenguaje para hacer cosas en producción, entonces, esto lo debería capturar, es el lenguaje que alguien que quieras poner datos, o que quieras para hacer un algoritmo a nivel académico, está muy bien, pero R es un lenguaje, eh, eh, que lo compró Microsoft hace unos años, ya no sé, Microsoft en sus nuevos sistemas, ya no en VTR, es uno de estos errores catastróficos, ¿no? Hay muchas, muchísimas cosas en contra de R. Como herramienta para explorar datos, es fabulosa, pues, hace muchas cosas, y te pueden ayudar a descubrir datos, pero si tú ya conoces, eh, la estructura de tus datos, tú tienes una aplicación desde el principio, conoces lo que significa cada cosa, tampoco necesitas serlo. Entonces, para hacer cosas, como he dicho antes, bueno que fuera inventada por estadísticos, malo que lo implementaron los estadísticos. Entonces, ¿no? ¿Qué opinas de Apache, Spar? Spar, bueno, Spar es como, es la siguiente versión de, de, la versión de, 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 de Hadoop. Entonces, para hacer workflows, que vayan a, a limpiar datos, masivos, en el orden de petabytes, Spar, es una herramienta excelente. Para otras cosas, es una herramienta, eh, altamente complicada, para cualquier workflow de, de machine learning, altamente complicada. Y esto es Distra, que es uno de los grandes computer scientists, además de origen europeo, aunque he vivido muchos años en los Estados Unidos. Ya lo decía, para hacer cosas robustas necesitas cosas sencillas. Eh, el número de clientes, eh, realmente necesarios de Spar, pues, puede ser, hay otro artículo muy bueno, es que no, no todo el mundo es Google. Entonces, cuando tú utilizas, incluso los bancos, muchas veces quieren competir, es que el volumen de datos que tiene un banco, no tiene absolutamente nada que ver con el volumen de datos que tiene Google. Son dos dimensiones diferentes. Entonces, solucionar problemas, con este tipo de herramientas, es muy, muy complicado. Y para hacer aplicaciones en el mundo real, muy complicado. Hay gente que, empieza a dejar, empieza, a dejar los estudios en BitData, para centrarse en los estudios en Small Data. En, en, entonces, tendría cuidado. que opienes Trifanta, para usuarios, para tratar datos. Eh, eh, Trifanta no, no está mal como, como herramienta y te permite cierta agilidad. El problema de Trifanta es que, que está pensado para que la persona siempre esté delante que la herramienta, Sí que hay cosas que han hecho luego y se pueden hacer a nivel de API, pero tú lo que quieres es poder hacer un workflow, poder terminar automatizándolo de forma que eso no tengas que volver a repetirlo, porque tú no quieres a esa persona ir repitiendo las cosas una y otra vez. Y a veces, quizás esto es la mentalidad más general de que el trabajo de los ingenieros o de todo el mundo debería ser automatizar su trabajo, para que quiero repetir las cosas, si somos capaces de automatizar nuestro trabajo, nos podemos dedicar nuestro tiempo a hacer cosas más interesantes. Hace tres o cuatro meses, a lo mejor menos, alguien publicaba en Hacker News, que recomiendo a todo el mundo que siga y demás, salen 20 artículos cada día muy interesantes para leer, publicaba que llevaba tres o cuatro años, se había unido a su compañía y esos tres o cuatro años no había hecho absolutamente nada, parecía y se dedicaba a jugar dentro de la empresa porque había automatizado a los tres o cuatro días de llegar, había visto lo que tenía que hacer, lo que había pedido de su jefe y lo había automatizado, lo había programado y no tenía que hacer esa tarea. Y lo despidieron cuando se lo dijo al jefe y le llamé para contratarlo. Este es el tipo de ingenieros que tú quieres contratar, los que son capaces de automatizarse las herramientas. Hay herramientas que no están pensadas para automatizarlas. Por ejemplo, muchas de las cosas que hace Microsoft no piensan en poder automatizarlas porque quieren cobrarte por la presencia del humano en frente de la herramienta. Alejandro. ¿Querías hablar sobre la enseñanza de la herramienta? Esto de aquí, gente que es la sección de noticias del Y Combinator, que imagino que mucha gente también conocerá. ¿Me estabas diciendo, Carmen? Sí, Alejandro nos preguntaba hace un rato que no lo hemos hecho mucho caso. ¿Qué opinabas en general sobre la enseñanza académica en este sector? Como intentaba apuntar a lo largo de la clase, el problema que hay es que se centran las cosas en demasiado los algoritmos y he dado varias referencias donde al final los algoritmos no son tan importantes. Entonces, la gente de la academia no tiene la experiencia de hacer el ciclo end-to-end, de aplicar cosas. Una de las recomendaciones que yo he hecho a la gente, así que ha participado un poco en la elaboración del Plan Estadacional de Inteligencia Artificial, que se anunciaba el lunes, es que los profesores deberían, debería existir un programa para que las compañías admitieran profesores en sabático durante un año o dos años, de forma que fueran allí, aprendieran los problemas que hay, volvieran a la academia, sabiendo los problemas que hay, su investigación se dedicaría a resolver problemas del mundo real y a los alumnos les transmitirían cosas del mundo real. Uno de los grandes héroes del Machine Learning es Leo Breiman, y esta persona es un estadístico que dejó la universidad, se fue 13 años a trabajar como consultor y cuando volvió a Berkeley como estadístico, revolucionó las estadísticas, no las estadísticas, porque ahora os cuento, pero revolucionó el Machine Learning, es el inventor del bugging, del random machine forest, de los decision trees, de muchísimas de las cosas que a día de hoy se utilizan en producción en el mundo, en el Machine Learning, ¿vale? Una de las cosas, nosotros los algoritmos que implementamos son los suyos, era una persona increíblemente que discutió mucho con los estadísticos tradicionales, que no le hicieron caso de que al final tú los datos puedes extrapolar y crear modelos, cuando los estadísticos siempre te dicen al revés, del modelo a los datos para ver que la hipótesis que he formulado es el rigor, que me sale la palabra ahora en español. Y los estadísticos no le hicieron caso y hace dos o tres años el presidente de la Asociación de Estadísticos Americanas reconocían que los estadísticos habían perdido la gran oportunidad de su vida, porque alguien se inventó el título de Data Scientist, cuando es un estadístico, o sea, nosotros, yo si alguien viene y dice que es estadístico, encantado de ficharlo. Si alguien dice que es Data Scientist, es alguien que se ha cambiado el título en LinkedIn. Esto es una formación no reglada, ¿no? Ser en Data Scientist es muy fácil. Como decía antes, yo tendría cuidado con la gente que quiera perseguir esa carrera, porque empiezan a estar a marcarse, ¿no? Que miran cómo has conseguido ese título, cuando lo has hecho. Mejor ser un estadístico, mejor ser un ingeniero de software, mejor hacer un maestro de ingeniería de software avanzado, o intentar anticipar cosas que yo creo que, o corroborarlo, por supuesto, que pueden tener su impacto a largo plazo, como lo que comentaba antes de Decision Engineering. Sí, porque Francisco, perdón, Alejandro, no preguntaba si la gente estaba dejando de cursar estudios en Big Data. Yo es que, mira, y a lo mejor no lo he hecho bien, cada vez que alguien me ha comentado un máster de Big Data o de participar, siempre a todo el mundo le he dicho lo mismo, cambia el título, cambia el título, porque es que se va a pasar, esa moda es pasajera y no es una tecnología. El Big Data, podéis mirar las referencias, no existe. Sí, oye, volúmenes de datos, large scale, es una de bases de datos, se ha utilizado siempre, pero el Big Data de ahora es el data del mañana, ¿vale? Si miráis cualquier iPhone, miráis el volumen de datos que tenéis en el iPhone, es superior a todos los discos duros que había cuando yo estudiaba la carrera, en mitad de los 90, ¿no? Y va a ser pésimo en comparación a lo que vas a tener dentro de un par de años, ¿no? No tiene nada que ver, el Big es una cosa que se ha inventado en Silicon Valley, que se transmitió aquí, que ha llegado aquí en España, no sé por qué, se ha instaurado un poquito más y todavía hay alguna gran compañía que lo utiliza en su marketing y demás, pero son datos, son simplemente datos y en eso es lo que pasa, ¿no? Un Data Engineer, más que Big Data, muchas tecnologías de Big Data están pasando rápidamente a ser obsoletas, ¿no? ¿Preguntas cómo puedes seguirte? ¿Linked? Sí, yo no soy de los que escriben y todo ese tipo de cosas, pero sí que tuiteo de vez en cuando y lo que... Muchas de las... Si veis muchas de las cosas que mencionaba, las veréis en mi Twitter, soy aficionado y veréis que puedes encontrar la mayoría de las referencias que da cuando he visto... Cuando veo... Para mí es como un boomer, cuando veo algo de lo que quiero acordarme, lo pongo en Twitter, pero muy pocas veces una cosa mejor. He dicho algún pensamiento mío, es todo siempre como un boomer. Bueno, gracias. Llevo mucho... Controlo de esto, pero de otras cosas te podría decir que soy totalmente un ignorante. En el año 90 decidí dejar de leer literatura y solamente leo cosas que son relacionadas con computer science. O sea, que mi hobby... Todavía programo cada Navidad y este tipo de cosas por hobby, pero no... O sea, me encanta el cómplice de science en general. Muy bien, pues ya son las 8 y 10. Ya hemos abusado de ti un poquito más de la cuenta. Francisco, muchísimas gracias. Bueno, a vosotros os encantado, si no, no ver las caras y la... Comunicar así más de cerca, pero también si me enviáis un email, mi email es martin.com aquí, lo que necesitéis en cualquier momento. Como decía Carmen, si estuvierais a la escuela, seguro que... No sé si tenemos canapés para todos y lo que hayan preparado en el catering, pero seguro no, animaros. Bueno, pues gracias. Os vamos a mandar por correo electrónico una encuesta para que valoreis... Esta es interesantísima exposición. Y también colgaremos en Andalucía Digital, en nuestro espacio en el Campus Corporativo del Sector TIC, la grabación de la webina por si alguien se ha pedido algo. Yo lo he escuchado todo contigo, es decir, que en la grabación espero que también se oiga todo. Vamos, yo estoy con los trastitos, o sea que... En el Campus Corporativo del Sector TIC, os la mandaremos, Gonzalo, os la mandaremos por correo electrónico cuando la tengamos seguida. Muy bien, y nosotros organizamos muchas, José, organizamos muchas cosas en Málaga, ¿eh? Todo lo que se organiza aquí en Sevilla se organiza también en Málaga-REPE. Así que os mandaremos información de las actividades dirigidas precisamente a todos los tecnólogos que estéis participando en esta charla. Bueno, pues gracias a todos por participar y espero seguir viéndose en otras conferencias que vayamos organizando. Gracias. 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 Gracias.